¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión, aborten De, re, o, supremo Nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si es par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de esta nalga, suesto, papi chulo De botellas, traje un container Ya están aquí para todas mis partners Harry vestido, oliendo a designer Mis piernas brillantes, como mi black guy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mis nenas saben la hora, el lugar no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagan mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Nalga, trá, 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 trá Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella, vino, cheval, descorché Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto al hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Delimo Fresh, muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos puetas pa'l revolú No me eche la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al pádel y va a choca Con la versión femenina del pádel Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Dime los casos Pariari La Duraca Dino Records La Duraca ¿Cómo fue? ¿Ya? Si van a hacer algo la misión aborten ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión aborten Verreo supremo Nivel de tu culo Extremo Mo, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si es par de peluques de frente Reunión de culo Lo que da acá el culo Detrás de estas nalgas Suestos papi chulos Que el bote ya traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido oliendo a designer Mis piernas brillantes como mi Black Diner Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tanto detalle Pero mi nena sabe la hora El lugar no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un Bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagan mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren sateo, 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 sateo? Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella, vino, che, bar del colche Después de tres más, ¿quién guía la colche? Son más de las doce Y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera No respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Dalimo Fresh Muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos puetas pa'l revolú No me eche la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotan Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al paddle Y va a choca con la versión Que me niña del paddle Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión aborten Nalga pa' allá Nalga pa' allá Dime lo caso Pariari La duraca Dino Rex La duraca ¿Cómo fue? ¿Ya? Nalga pa' allá Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión aborten R, R, O, supremo Nivel de tu culo Extremo Mo, ni, aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si es par de peluques de frente Reunión de culo Lo que da cálculo Detrás de estas nalgas Todos estos papichulos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido oliendo a designer Mis piernas brillantes como mi Black Diamond Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora El lugar no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un Bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes Lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagan mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión a borden Un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, dolce La botella, vino, che, balde, colche Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce y empieza el perreo a fincao Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casao Y esta noche el seré el indicao ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas, gritamos No llegan acá donde estamos Daly Moe Fresh Muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos puetas pa'l revoluc No me eche la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 69 no me salga Chota Súbete al paddle y va a choca Con la versión femenina del paddle Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo La misión aborten Si van a hacer algo La misión aborten ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo La misión aborten R, re, oh, supremo Nivel de tu culo Extremo Money Aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Esta jefa fina dice presente Si es par de peluques de frente Reunión de culo Lo que da cálculo Detrás de estas nalgas Suestos papi chulos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tanto detalle Pero mi nena sabe la hora El lugar no me falle Y Andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tu sabes Lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusto to taste Pa' que no haga mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren? Dateo, 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 dateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión a borden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella de vino, che, balde, colché Después de tres más, ¿quién guía la colché? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto al hombre casado Y esta noche el seré el indicado Que puede pasar Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas Brindamos Nos llegan acá donde estamos Salimos fresh Muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Estamos puetas pa'l revolú No me eche la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Cero chota Cero chota Súbete al padel y va a choca con la versión femenina del padel Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten La nena La nena Dime lo caso Pariari La duraca Dino Rex La duraca ¿Cómo fue? Final record Si van a hacer algo, la misión aborten ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten R, re, o, supremo Nivel de tu culo Extremo Mo, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, tu estos papi chulos De botellas traje un container Ya están aquí para todas mis partners Harry vestido, oliendo a designer Mis piernas brillantes como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que uno haga mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren ateo, 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 ateo? Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión a bordel Yo quiero un perreo Que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella de vino, che, bar del colchet Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce Y empieza el perreo afincado Tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera No respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Dalimo Fresh Muy cute Mira el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos puetas pa'l revolú No me eche la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al paddle Y va a choca con la versión Que me niña del paddle Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quieren Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, perreo, perreo ¡Sateo, sateo, sateo, sateo! 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 Sateo, 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 s ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten Verreo supremo Nivel de tu culo Extremo Money Aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo Lo que da cálculo Detrás de estas nalgas Tu estos papi chulos De botellas Trae un container Ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido Oliendo a designer Mis piernas brillantes Como mi black guy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe La hora, el lugar, no me falle Y Andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes Lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que no hagas mis eyes Donde están las nenas que quieren Sateo, 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 sateo Y aunque andamos sin nada Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión a borden No quiero un perreo que me haga perderle el caché Quitarme la taca, Dolce La botella, vino, che, bar del colchet Después de tres más, ¿quién guía la colchet? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu huevo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol No nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Daly Moe Fresh Muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos puetas pa'l revoluc No me eche la culpa Culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotan Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Cero chota Cero chota Súbete al paddle Y va a choca con la versión Que me niña del paddle Creamos la ola juntita Hoy sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quieren Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finas Hoy quiero perreo, perreo, perreo Música 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 Perreo, perreo Nalga pa' aquí Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 desorden, desorden, no quiero que se me comporten, desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten. Nalga pa' allá, tra, 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 ¿Dónde está la nena que quiere? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten V, re, o, supremo Nivel de tu culo, extremo Mo, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente Sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos De botellas, traje un container Ya están aquí para todas mis partners Harry vestido, oliendo a designer Mis piernas brillando, como mi black diamond Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy Estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Pa' que uno de mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren ateo, 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 ateo? Y aunque andamos